Llega el turno del color, de los estampados y de la exageración. Agatha Ruiz de la Prada ha presentado su colección de baño con todos los accesorios, incluido el flotador. Estampados arcoiris, plataformas fucsia y vestidos vaporosos. Así ha comenzado la Semana de la Moda en Madrid. Momento para dejar libre la imaginación.